El gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, entregó bolos, cobijas y despensas como parte del Programa Anual de Apoyos Invernales, que pese a la falta de recursos, cierra este 2021 con poco más de 2 millones de pesos. Sara Hernández, presidenta honorífica del DIF estatal, dispersó los apoyos a presidentas y directoras de 34 sistemas municipales DIF, que participaron en el Programa Peso a Peso, implementando por esta instancia de asistencia social en coordinación con los ayuntamientos para duplicar los apoyos a fin de llevar bienestar a un número de familias zacatecanas. En total, la titular del CDIF entregó 18.794 bolos y 16.370 cobijas, con las que se llevará un poco de abrigo a las y los zacatecanos de las comunidades más vulnerables del Estado, así como Alegría, a las y los niños en esta época navideña. Los municipios beneficiados fueron 34 que integran la entidad federativa, entre ellos destaca Atolinga, Cañitas de Felipe Pescador, Cuauhtémoc, El Salvador, Fresnillo, Francisco R. Murguía, Panfilo Natera, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Juan Aldama, Juchipila, entre otros. Sara Hernández señaló que con estos apoyos se llevará bienestar y abrigo a las y los zacatecanos de las comunidades más vulnerables, especialmente a las personas adultas mayores, pero también a aquellos que sufren los efectos de los fenómenos climatológicos. Mencionó que desde la nueva gobernanza se trabaja por todas las familias zacatecanas y no se dejará a ninguna fuera de los apoyos y beneficios que desde esta institución se pueden otorgar, como parte del compromiso del gobernador David Monreal Ávila de garantizar el bienestar social. Agregó que el mandatario, pese a la falta de recursos, se esfuerza todos los días por Zacatecas, ya que tiene un compromiso enorme con el Estado, con las personas adultas mayores, con los jóvenes y con las niñas y niños. La titular del CEDIF dijo finalmente que pese a que solo van tres meses de la nueva gobernanza, poco a poco se comienza a ver la transformación que cabeza el mandatario estatal para, con el compromiso y participación de todas y todos, alcanzar el bienestar social. Gracias.